¿Qué consejo es encontrar algo que a uno le guste? El primer gran consejo es poder encontrar algo que a uno le guste. Hay que mirar dentro de los amigos, familiares, medios de comunicación, buscar algo que realmente a uno le parezca interesante y le guste. El segundo consejo es tratar de encontrar en la agenda algún lugar que le convenga. Puede ser temprano, a mediodía, por la noche, pero hay que primero que todo escoger qué voy a hacer y a qué horas lo voy a hacer. Y el tercer gran consejo es buscar a alguien que lo apoya a uno en ese proceso inicial. Puede ser un amigo, un familiar o un educador físico, una fisioterapeuta, que lo oriente en los primeros pasos de cómo hacerlo correctamente. La práctica regular de actividad física tiene beneficios en todos los rincones del organismo, que van desde muy conocidos de reducción de peso, prevención cardiovascular y de diabetes, cáncer, prevención de discapacidad. Pero se han encontrado beneficios en el cerebro, en la capacidad de concentración, en el manejo de la ansiedad, de la depresión y de cualidades cognitivas. La actividad física en los niños hace parte fundamental del desarrollo. Cuando los niños tenían la fortuna de vivir libremente, jugar en los jardines, parques y árboles, era muy obvio. Pero hace parte del desarrollo psicomotor, del neurodesarrollo de los niños, la coordinación, la fuerza, el equilibrio, la coordinación. Y tiene además beneficios psicosociales que permiten a los niños establecer relaciones, tener metas, tolerancia a la frustración, trabajo en grupo. Es muy importante en el desarrollo psicosocial de los niños y, por supuesto, físico. Es una de las estrategias de salud pública que se han utilizado para muchas enfermedades, para el Día de la Diabetes, el Día de la Obesidad. El Día Mundial de la Actividad Física es un día donde queremos resaltar la importancia de este problema, de esta pandemia que también se ha llamado del sedentarismo, que obedece básicamente al mundo desarrollado, donde los automóviles y las máquinas han reemplazado el trabajo muscular en su gran mayoría. Es un día para conmemorar la importancia de la actividad física y promover buenos hábitos de movilidad entre toda la población.